Hace dos años, el expresidente Enrique Bolaños inauguró una biblioteca virtual que reúne no solamente la documentación más importante de su gestión de gobierno, sino además valiosos documentos históricos. Dos años después se ha convertido en uno de los sitios de internet más visitados en el país, principalmente por estudiantes que recurren a esta para realizar sus consultas. Ismael López nos cuenta la historia. Es o no una legítima emergencia salir en defensa de las familias más pobres. El expresidente Enrique Bolaños disfruta de su retiro, pero eso no quiere decir que se dedica al ocio. Hace dos años fundó la biblioteca virtual que lleva su nombre, el inusitado proyecto Yarrín de Frutos. Ahora ya tenemos más de 3.000 visitas por día de promedio, que es el primer lugar entre los que no son medios de noticias, como decir la prensa, es la número uno, el nuevo diario, el número dos, o los bancos también, indiscutiblemente, credomática es la número tres. Pero fuera de eso, en el rango somos los primeros. Esta biblioteca virtual es el proyecto de vida del exmandatario de 75 años, que gobernó Nicaragua entre 2002 y 2007. Tenemos en Facebook, hemos venido captando seguidores. Tenemos 21.000 y pico de seguidores. A esos 21.000 y pico nosotros les mandamos unos mensajitos, unas cositas, unos anzuelos, con unas carnadas todos los días, para que vean la carnadita y les decimos, denle clic y entra directo a la página, a leer lo que le estamos invitando a que vaya a leer. En educación y otros temas. Y vamos a inicio. Bolaños trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pescando lectores para la biblioteca. Escribe pequeños cuentos o historietas en las redes sociales, para picar la curiosidad de los internautas. Trato de escribir didácticamente. No le busco palabras rebuscadas ni cosas por el estilo. Claro, los documentos ahí están. Digamos, ¿cuál es el anzuelo? Yo te cuento un cuentecito histórico y entonces te pongo un documento que respalda eso. Al final dale clic y vas a ver el documento que es lo que yo te estoy narrando. Las redes sociales son una herramienta crucial. Casi el 20% de los usuarios de la biblioteca llegan a ella vía Facebook o Twitter. La cuenta de ellos en Twitter me comenzó a seguir cuando hicieron su lanzamiento. Entonces de ahí comencé a seguirlo en las redes sociales y de vez en cuando entro a la página web. El expresidente aprovecha las fechas históricas para llamar la atención. Depende del momento. Por ejemplo, viene el 11 de julio, de los liberales. Entonces la cara nada es el haya, ¿verdad? Viene el 19 de julio, entonces pongo algo de los sandinistas y cosas por el estilo. De acuerdo con Alexa.com, un agregador de información que elabora ranking de internet en cada país, la biblioteca Enrique Bolaños es uno de los sitios web nacionales más visitados, después de los dos diarios y algunas instituciones financieras. Los visitantes de la página dedican 17 minutos a navegar por la biblioteca y leen en promedio nueve páginas. Las hemos utilizado en particular, que estoy en la carrera de Derecho, para ingresar a documentos históricos. Por ejemplo, hay Gacetas de 1821, 1888, todas las constituciones de la República y sus reformas. Yo creo que la gran mayoría que entran son, me parece, ahora estudiantes. Porque yo noto que nosotros, hace poquito hubo dos semanas de vacaciones, bajamos. Ya volvieron al colegio, volvemos a subir. Entonces, ahí mido el tipo de personas que entran. De Nicaragua es el 70.78%, puro Nicaragua. Después sigue Costa Rica con 6.84%, que es poco. Pero tal vez llegamos a subirlo ahí. Después de Estados Unidos, 4.44%. Para los estudiantes, la biblioteca ha significado acercarlos a su historia. Siempre que me he metido ha sido porque me interesa algún tema que actualmente se está desarrollando en nuestro país. Por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo, ahorita que salió esta ley del canal, revisar en el momento, en la época de Bolaños, qué fue lo que habían presentado ellos, por ejemplo, para su proyecto. Cualquier tipo de archivo que contenga documentos históricos es muy importante. Y sería genial que el resto de archivos que todavía están en papeles también se digitalicen. Nos enardecía a ambos de patriotismo. El historiador Alejandro Bolaños le heredó a su hermano documentos históricos, que hoy, junto al récord de su gobierno, constituyen el capital de la biblioteca. La tengo dividida en dos tramos. El tramo de la izquierda, vista de frente, es todo lo de la presidencia. Desde que llegué a la vicepresidencia comencé a recoger documentos y gacetas y correspondencias, informes, decretos, etc. Llegué a la presidencia y seguí con eso y más. Entonces hay una gran cantidad. Todo lo mío, por ejemplo, desde mis declaraciones de probidad, con toda la documentación que los hacía gruesos, hasta estados bancarios, de las cuentas bancarias, iban allí. Y las hacía públicas. Todo eso está. Todos mis decretos, todos mis acuerdos, todos mis discursos, mil y pico discursos. Todos estos son microfonos. Según el expresidente, falta por digitalizar el 60% de la información. En eso trabajan estos jóvenes. Limpian gacetas históricas y reparan las letras borrosas, para que ya en línea los buscadores no se equivoquen. Hay que limpiarlo. La biblioteca también ofrecerá archivos de videos. Y el expresidente, en su retiro, tiene otros sueños. Que sea la Biblioteca Nacional. Porque lo que viene es virtual. ¿Cuántos periódicos se están cerrando en el mundo? Y están haciendo grandes transformaciones porque están viendo que lo que viene va a ser virtual. Es la primera biblioteca virtual. Casi me atrevería a decir mundial. Pero definitivamente latinoamericana no hay ninguna. Periodistas que ejercen la labor individualmente o en un pequeño colectivo. El sucesor de Bolaños en la presidencia, Daniel Ortega, ha impuesto en el país una cultura de secretismo. Esta biblioteca virtual abierta con solo un clic de su computadora es prueba de que, a pesar de todo, la transparencia aún es posible. Los invitamos a visitar la dirección www.enriquebolaños.org, donde encontrarán mucha información de interés y utilidad. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12.500 seguidores, o pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfg y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!